Hola, estamos conversando con Enrique Aguilar, él es director del doctorado en ciencias políticas de la Universidad Católica Argentina. Enrique, uno ve el estado del mundo y ve una guerra en Ucrania, ve la crisis de los combustibles, ve lo que vivimos en 2020 y 2021, la pandemia y los encierros, y yo lo que veo detrás generalmente es un deterioro de las instituciones. ¿Cuál es tu experiencia en esa perspectiva? Gracias ante todo por la invitación a conversar contigo. Evidentemente, este fenómeno del deterioro institucional, sobre todo en las democracias contemporáneas, ha dado lugar a un fenómeno bastante extendido, que algunos teóricos llaman el fenómeno de la erosión democrática, es decir, democracias que lo son meramente por el hecho de que se sostienen en base a la legitimidad democrática, es decir, al voto popular, pero que se agotan en eso, es decir, que toda una serie de elementos que desde una perspectiva de una democracia liberal y constitucional completarían el fenómeno democrático, quedan fuera. Por ejemplo, los controles horizontales entre los poderes, la independencia del poder judicial, la prensa libre, etc. Eso es un fenómeno bastante corriente que va de la mano muchas veces con la emergencia del populismo, es decir, que de nuevo la democracia se agota en la legitimidad del origen, pero en el ejercicio pierde una serie de elementos que son sustantivos, desde mi punto de vista, para una buena democracia, como vuelvo a repetir, por ejemplo, los checks and balances, la independencia del poder judicial, etc. ¿Termina entonces la democracia siendo el gobierno de la mayoría, lo que advirtió Tocqueville o advirtieron otros pensadores? Bueno, por definición lo es en el sentido de que no podrías admitir una democracia que no estuviera sustentada en el principio mayoritario, en la regla de la mayoría. Ahora, una cosa es pasar de la regla de la mayoría a la que... A la tiranía de la mayoría. Exactamente, a la tiranía de la mayoría o a la existencia de una mayoría hegemónica que no deja espacio para la libre expresión de las minorías. O peor aún, a la tiranía de los que dicen representar a la mayoría. Ah, bueno, por supuesto, sí, por lo general ocurre eso, que quienes son votados a veces se arrogan una representatividad de la que carecen. Yo creo mucho en la existencia de lo que se llaman los electorados flotantes, de que la gente a veces cambia de opinión y de perspectiva y el hecho de que te hayan votado una vez no significa que te vayan a votar para siempre. Entonces, arrogarse la personificación del voto o de la voluntad popular por el hecho de que te han votado es un riesgo, sobre todo para las instituciones, muy grande. Y la democracia o los regímenes políticos de esta manera se personalizan demasiado. Y yo creo que las democracias constitucionales y liberales más bien fueron pensadas para despersonalizar el poder. Hablas, acabas de hablar del constitucionalismo y hablaste de checks and balances y otras características del Estado de Derecho. ¿Por qué se prefiere el término democracia y no el término república o republicanismo? Bueno, esa es una excelente pregunta. El problema es que la palabra república es una palabra bastante sinuosa y que admite demasiados significados. Democracia también, por cierto, puesto en la necesidad de darte una respuesta breve, yo te diría que la república es un término un poco más abarcador que puede predicarse en un sentido más democrático o en un sentido más liberal y entonces cubrir una gama de autores desde, no sé, Madison hasta Rousseau para hablar de literatura más clásica. La palabra república supone, por lo pronto, Estado de Derecho, la existencia de división de poderes, la existencia de independencia del poder judicial, de prensa libre, de controles horizontales del poder, etc. Pero eso desde una perspectiva del republicanismo moderno. Ahora, si tú te vas al republicanismo clásico, la palabra república repite a otros componentes que no tienen tanto que ver con los buenos diseños institucionales sino con la virtud ciudadana, que son cosas distintas. Una cosa es confiar en los buenos diseños institucionales y otra cosa es considerar que el papel del ciudadano es fundamental, su compromiso, su grado de participación, etc. Ahí hay muchas discusiones, incluso en el contexto del republicanismo moderno. Seguramente has escuchado hablar de un autor que es una especie de estrella del republicanismo moderno, que es Philippe Petit. Bueno, ahí hay toda una discusión. O sea, el republicanismo supone darle importancia a la participación popular o no. Hay autores que consideran que sí, otros que consideran que no. Para Petit, por ejemplo, la participación popular no es un ingrediente sustantivo del republicanismo. Para otros sí, por ejemplo. Pero es una discusión muy complicada esta porque tiene que ver con una especie de revival que ha existido en los últimos lustros o décadas, te diría, a partir de la llegada de la escuela de Cambridge en Inglaterra en los años 60 que se presentan y la relectura que se hace de las revoluciones atlánticas, la revolución inglesa y la revolución norteamericana y la revolución francesa sobre el término república, republicanismo. Nos llevaría horas discutir sobre esto. Lo que ocurre es que en algunas geografías la palabra república se asocia meramente al sistema norteamericano, de Chex and Wallace, etc. Es un concepto mucho más sinuoso y abarcador, más equivoco y que sirve para designar otras muchas cosas. Y uno quisiera tener más tiempo para desmenuzar, pero me parece una buena forma de echarle un primer vistazo a un tema que es de actualidad. Voy a decir de actualidad en el mundo, porque a esto no escapan ni Europa ni Estados Unidos, pero ciertamente de actualidad en América Latina, ¿no? Así es. ¿Cuál es tu experiencia con América Latina? Bueno, la sufro en parte por ser latinoamericano y argentino en particular, y lo sufro sobre todo por el hecho de cómo se ha desvirtuado la democracia, por lo menos la democracia en la cual yo creo, gracias a la emergencia y el auge y la expansión y el grado de aceptación que tienen los modelos populistas, ¿no? que son modelos donde el poder se personifica basados en liderazgos muy fuertes, muy carismáticos, por lo general en virtud de una crisis fuerte donde la sociedad se fractura y ahí aparece un líder que aprovecha la oportunidad, recorta los límites del pueblo y bueno, ese su electorado pasa a ser el pueblo verdadero y lo otro pasa a ser el no pueblo, digamos, ¿no? Son modelos que se nutren de la polarización muy fuerte en una sociedad dividida y muy pocos institucionales y con una fuerte hegemonía del poder ejecutivo que avanza sobre los otros poderes y donde por lo general los poderes legislativos en vez de cumplir su función de control parlamentario pasan a ser una suerte de apéndice de la voluntad ejecutiva, ¿no? Lamentablemente eso va en contra del modelo de, vuelvo a usar el término de los famosos checks and balances, en el cual todavía algunos depositamos alguna confianza y digo a propósito todavía porque también es un modelo que está en crisis, porque en muchos países el modelo de los controles horizontales entre los poderes ha fracasado también porque lo cierto es que a la hora de la verdad los poderes no se controlan entre sí y entonces una parte, una discusión muy interesante que existe hoy en el terreno de la teoría política e incluso de la teoría constitucional justamente tiene que ver con el hecho de que habiendo fracasado los controles horizontales entre los poderes si no ha llegado la hora de avanzar en un tipo de control más exógeno que venga de la propia sociedad, ¿no? es un debate, no quiero robarte mucho tiempo Luis, pero que está en el nacimiento mismo de la constitución norteamericana o sea, entre federalistas y antifederalistas la que triunfó fue la federalista, Madison y compañía o sea, el poder, los controles tenían que ser endógenos al interior del poder justicia independiente, un sistema bicameral en el legislativo, etc. entre los poderes pero la otra vereda pretendía otro tipo de control que eran los controles populares o sea, exógenos mediante consultas populares, mecanismos de participación semidirectos, etc. y hay muchos teóricos hoy en día que consideran que hay que dar más lugar a eso, digamos a controles exógenos, por ejemplo, consultas populares, plebiscitos, mecanismos de recall, revocatorias de mandatos modernos más deliberativos, donde la decisión política no quede monopolizada solamente por el poder electo No queda mucho tiempo, pero no resisto la tentación de preguntar qué pasó con el cuarto poder Te agrego algo, la idea del cuarto poder fue pensada para explicar un fenómeno como la monarquía constitucional es decir, donde estaban los poderes activos de gobierno, ejecutivo, legislativo, judicial y por encima la figura de un poder neutro, moderador, que era el poder del rey pero después de esa expresión, efectivamente, como tú dices, se utilizó también para adhesinar a la prensa Yo creo que lamentablemente la prensa de muchos países ha sido cooptada por los gobiernos La prensa oficialista, muchos gobiernos utilizan, por ejemplo, la pauta publicitaria para contar con una prensa adicta porque si, entregando dinero, digamos, para la publicidad de las acciones de gobierno con eso el canal se nutre de cierto dinero y así tienen una prensa adicta o más o menos callada o silenciada Lamentablemente, no es un fenómeno universal, pero me parece que en muchos países echamos de menos una prensa más independiente y que no necesariamente esté atada a los deseos, sea de la oposición o sea del gobierno electo Muchas gracias Enrique No, a ti nuevamente Gracias por compartir estas ideas y experiencias con nosotros Gracias a ti nuevamente Y a ustedes gracias también